Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información, y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, once cuarenta ochenta y uno nueve cinco nueve nueve, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Acá estamos en esta nueva emisión de Dominio Digital, ya comenzando con nuestro programa. Ahora les cuento porque tenemos algunas novedades, algunas cosas que están sucediendo en el mundo. Un tema así que nos está inquietando en estos momentos. A ver si podemos confirmar una información. Por fin estaría sucediendo algo en Canadá. Por fin estaría sucediendo algo en Canadá que nunca pasa nada. Una información que nos lleva, que nos llega, habla de una posible toma de rehenes en las oficinas de Ubisoft en Montreal. Así que está Hernán Popper está rumbo a Montreal para cubrir en directo. Le pedimos que, por favor, si nos está escuchando, que no se acerque. La policía local pide que no se acerque nadie. Es muy confusa la situación, no se sabe bien qué está pasando, pero en teoría hablamos de una posible toma de rehenes. Esperemos que no sea nada. Ojalá sea, no sé, la demo de un juego nuevo, una acción de prensa. Pero bueno, no se sabe muy bien qué está pasando en las oficinas de Ubisoft. Sí, sí, la que hacen los jueguitos. Exactamente. Bueno, así que en el momento vamos a tomar comunicación con Popper, que al fin encontró que pase algo en Canadá. No, la pregunta es si no, por ahí están haciendo un, no sé, un roleplay del Assassin's Creed o alguno de esos. No sabemos. La verdad que no sabemos. Así que, a ver, ahí está, ahí está Popper. Ahí está Popper. Hola, Popper, ¿cómo le va? Pero muy buenas tardes. Hola, Dani. Buenas tardes. Media hora buscando el background correcto y se cortó el pedacito acá que dice Ubisoft. No importa, estoy en la puerta de Ubisoft. No, no estoy. Estoy camino. No, tampoco. ¿Qué pasó? Bueno, Popper, diga, ¿qué está pasando? Lo que nos importa es qué está pasando. Usted está en Canadá, esto es en Canadá. Lo escuchamos, el reporte. Bueno, en este momento podemos ver un video en el cual están mostrando los muchachos haciendo un asado en la terraza. Ah, ¿no es en serio? No, es en serio. Lo único que sé es lo que está publicándose en las redes. Eso está pasando en este preciso instante. Parecería que algo está pasando en las oficinas de Ubisoft en Montreal, que son las oficinas más importantes que tiene Ubisoft en Canadá. Que parecería que alguien entró en el edificio y todos los programadores, coders, todo el mundo se fue a la terraza y están bloqueándose ellos mismos en la terraza para evitar de que esta gente pueda acceder a la terraza. No hay mucho más información. Lo único que hay es un par de tweets. Uno de ellos, uno de los managers del grupo, diciendo que es una locura y no se sabe muy bien qué es la locura. Pero bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Así que apenas tengamos más información, reportaremos. Bueno, nada, ojalá sea una cuestión así de prensa, que saquen un nuevo jueguito y armaron esta jodita, pero es la información que está circulando ahora. Bueno, esperemos que no sea nada y que se resuelva. Pero también, por lo pronto, usted, Popper, no se acerque, le pedimos. La policía pide específicamente que no vayan a mirar. Así que usted mire desde lejos. Me quedaría aquí reportando de afuera. O sea, por lo que vos contás, entonces, no es una toma de redes clásicas donde entra alguien y dice, Freezy, lo tiene así con el coso, sino que de alguna forma ellos, como se refugian, decís vos, en principio se están refugiando ellos, están haciendo... No sabemos. Claro, estarían escondiéndose, estarían escondiéndose para evitar ser aprehendidos con H. Y capaz que alguno de ellos estaba usando torrent ahí en Canadá, viste. Es bastante imposible. Igual, yo lo que pienso, ¿somos nosotros los únicos nabos que seguimos haciendo oficina remoto todo? Ah, claro que eso, en todo. Es verdad. Encara para contagiar. La verdad. Igual hay un montón de lados, yo no sé cómo está ahí en Canadá o en Norteamérica en general. En Europa están volviendo a hacer trabajo remoto. Por ejemplo, yo, en mi caso en particular, que yo sé, las restricciones en el Zen casi se habían liberado y ya casi podía ir cualquier persona y ahora están volviendo para atrás y están diciendo, no, solamente viene la gente que tiene que hacer cosas con el hardware y con el detector y con sistemas porque están volviendo para atrás. Entonces, viste, ¿cómo es? Así que capaz que, no sé, capaz que la gente de Ubisoft va a volver para atrás de nuevo más adelante. No sé cómo es en Canadá, en general. Bueno, no, en este momento está bastante complicado. Justamente estamos volviendo a... Ay, perdón, por si no conocen, este es uno de los muchachos que está atacando en este momento. Está ahí escondido, no veis, en el sótano y está tratando de llegar a la terraza. No, no, qué es eso. Qué es lo que hay. Así que, bueno, hay dos cosas y me parece que fueron un poco hitos de esta semana, ¿no? Que fue la caída de YouTube, no sé cuánto tiempo estuvo caído, y la presentación de Apple. Yo no sé cuánta gente de acá es usuaria de Apple. Lo tenemos a Claudio con la Hackintosh. Sí. Y ya está. En la audiencia seguramente hay muchos usuarios de Apple. Yo no sé... Y Dani, ¿vieron la presentación de Apple o no? No, ¿qué dijeron? Mirá, yo me llegó la notificación y yo la miré, la presentación. La presentación, digamos, es básica. Fue en una tabla, ¿no? Donde te decían los tres productos nuevos, ¿no? Que son las dos nuevas MacBooks, la Air y la Pro, y la PC que tienen ellos, que es esa, la Mini, ¿sí? Que es una máquina de escritorio donde vos le enchufás la cosa. Y cuál es, que las nuevas versiones vienen con el nuevo procesador de Silicon de ellos, que se basaban en ARM. ¿Sí? Dice, acá se usan computadoras, no electrodomésticos. Claro. ¿Sabés las veces que mis colegas se han enojado conmigo porque eligen que eso es un electrodoméstico? No, no, no. Más que un electrodoméstico, yo diría que sea un juguete. No, a ver, a ver. Vamos a ser honestos, digamos, ¿sí? Uno es que no sea para nuestro perfil y otra cosa es que no sean verdaderas computadoras. O sea, las máquinas son máquinas de verdad. El hardware, antes era el pico de la calidad. Ahora por ahí es un hardware bueno porque tenés otro con precios competitivos que es hardware bueno. Y el sistema operativo, a ver, digamos la verdad, tiene un BSD abajo, ¿sí? Y arriba tiene toda la magia que es lo que ellos saben hacer bien, que es la UI. ¿Sí? Es un buen producto y a juzgar por los usuarios, digamos, tiene una eficiencia altísima. En la presentación lo que ellos muestran, ¿cómo vale? Es que ellos van a sacar estas nuevas versiones de todos los productos, de estos tres, con el nuevo procesador. Que es un procesador de ARM. ¿Sí? Ahora, ARM, como lo hemos contado acá, es una arquitectura de procesador moderna. Y que es, digamos, tiene un modelo de negocio que es distinto a las otras arquitecturas, ¿sí? La arquitectura de PC que usamos nosotros ahora son los procesadores de X86, que vienen de la XT para ahora. ¿Sí? Que son procesadores, sí, se le den instrucciones completas. Y estos son modernos, son instrucciones reducidas, RISC, que son los que tenemos en el teléfono celular, ¿sí? En las tablets, son ese tipo de procesadores. ¿Cuál es el problema? Esos procesadores, desde que arrancó hasta ahora, venían con una capacidad de cómputo muy por debajo del X86, ¿sí? Porque el ARM en general eran procesadores más económicos, en general eran procesadores mucho más eficientes en cuanto a potencia de cálculo y potencia watts, ¿sí? O sea, si vos hacías el cociente entre cuánto poder de cómputo sobre cuánto watts, el ARM le gana al X86, pero por lejos. Pero no es tan potente. En cuanto al precio, también. Bien, ¿cuál es el punto? La gente de Apple saca esta máquina con un procesador ARM que ellos están diseñando, ¿sí? De hecho, no nos olvidemos que Apple es parte de lo que fue el consorcio de ARM durante muchos años. Y mostraron en la presentación que esos 3 productos respecto de la versión anterior tenía una capacidad y un poder de cómputo mucho más alto. Era no sé cuántas veces más rápido, no sé cuánto más eficiente, cuánto más liviano, no sé cuánto. Y están ofreciendo unos productos del orden de 1.000 dólares con unas potencias de cómputo súper competitivas. No me llama la atención que ahorre mucha batería, que la batería dure el doble o el triple. No me llama la atención que sea más liviano. No me llama la atención que sea más silenciosa la máquina. Porque los nuevos procesadores de ARM no necesitan el ventilador de techo que tienen los procesadores X86 como esta máquina. Pero sí me llama poderosamente la atención, y hay que ver bajo qué métrica o cómo exactamente lo miden, que sean tanto más rápidas estas nuevas máquinas con ARM que con los X86. Yo estuve buscando un poquito en internet las especificaciones de los procesadores. No podés compararlos porque son... A ver, es todo distinto. La arquitectura es diferente, el set de instrucciones es distinto. Entonces, no lo podés comparar. No decís, ah, estos son 5 kilómetros, no sé, 1,4 GHz, el otro 1,2, tiene tanto caché. Porque es completamente diferente. El código se compila diferente, es completamente distinto. Pero para tratar de tener una idea de dónde puede venir de esa fuente de diferencia, digo, bueno, supongo que ellos están comparando con la versión más económica de sus máquinas, tipo con la i3, ponele. Entonces, las máquinas que vienen con i3, bueno, es un procesador de los más light. Y además tenía que ser una versión mobile para poner las máquinas para que no se te prenda fuego el teclado, porque los procesadores X86, encima que le pones el ventilador de techo, calienta y todo. Así que es un misterio. Lo que sí que tienen estos procesadores nuevos, además de tener mucho caché, tienen 8 cores y tienen una cosa que es, primero, el GPU está integrado, si bien es parte del DAI, y lo otro que tiene es una cosa que ellos llaman el neural engine. El neural engine es una cosa que pusieron ellos ese nombre, pero es una idea que viene dando vueltas, que es hardware específico para hacer cosas de machine learning, o de neural networks, ¿sí? Hay varias formas de implementarlo. Yo no vi cómo lo implementan ellos, ¿sí? Pero puede ser con FPGAs, puede ser en GPU, puede ser en algún hardware dedicado que esté incluido en el procesador, y entonces todas las tareas que son de neural networks las resuelven ahí. Entonces, ese tipo de cosas descargan el poder de cómputo del CPU. Entonces, yo lo que creo que, además de que el CPU es potente y está optimizado, en el sistema operativo deben tener muchas cosas que descargan poder de cómputo hacia el GPU y hacia el neural engine. Me encantaría ver los detalles. Ahí alguien decía que él tiene una MacBook Pro, que es un fierro, que es del 2012, que la usa. Yo conozco dos personas de la vida real, un estudiante mío y una colega en el CERN, que han hecho, que para poder usar esas máquinas, le han puesto Linux. Porque o bien la actualización de Apple no funciona, o bien esa máquina quedó obsoleta. Yo tengo máquinas también viejas que funcionan. Apple no es la única compañía que fabrica máquinas que son buenas y duraderas. Pero es cierto que en la estadística muestra que todos los usuarios están completamente enamorados de sus máquinas. En fin, en algún momento llegarán las especificaciones del procesador nuevo y lo que yo me pregunto, y con esto termino, es si esto no será un puntapié que inicia con Apple y que va a llegar a la computación de escritorio y de laptops en general. O sea, que otras compañías se animen y vean, che, estos se mudaron a ARM y digo, che, yo también quiero. Y veremos si eso pasa. Si ellos tienen éxito, que es muy probable que sí, a jugar con la experiencia, veremos ARM en las máquinas de escritorio, en nuestras laptops en algún momento. Veremos. Bien. Bueno, ahí se suma Alejandro Ponique con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo vas vos? ¿Me escucha bien ahí o más o menos? No, más o menos, pero bueno. Qué gracia. Hasta que no te consigas micrófono. Estamos ahí tratando de conectar todos los dispositivos. Hoy me parezco Monticelli, entonces. Estás andando con un cable por acá, con un cable por acá, con otro cable por acá, con un pozo por acá. Bueno, en algún momento lo voy a desunir todo. A ver si podés igualar este setup, con la lámpara ahí, que da la imagen, cosa ahí, la lámpara del costado. Ahí va, ahí está el hall de cosas para ver. Ahí está. Ahí va, ahí va. Munteado, Munteado Ponique. Dios mío. Bueno, está bien. Total, para que se escuche así, mirá. Casi no puedo escucharlo. Dios mío. Bueno, che, gracias a todos los que se están sumando. Somos casi 200 en este momento. Un saludo a los seis que están en Twitch. Ya tenemos seis en Twitch. Está ahí, va creciendo. Muy bien. Muy bien nuestra audiencia en Twitch. Así que gracias por estar ahí. Che, vi con mucha alegría que TikTok parece que va a seguir en Estados Unidos. Parece que finalmente no. Pero bueno, está bien. Yo estaba preocupado. Así que para todos los tiktokers, tengan en cuenta que no pasa nada. Que no se está en TikTok como yo. Así que bueno. Era cambio de administración, se esperaba, ¿no? Que la ponía la tensión con, hay que ver lo que pasa con Huawei y esas cosas, ¿no? ¿Cambiará o no? Pero escúchame, ¿ya está definido todavía? Porque Trump sigue diciendo que están haciendo juicio. Pero Trump ya está de salida. Que en donde se salió todo bien y donde perdió fue fraude. Ya está de salida, Trump. Ya está de salida. Bueno, acá nos dice que ya llegan las fuerzas a las oficinas de Ubisoft. Nos avisa nuestra audiencia. Así que no sé, Polico, usted llegó tarde. Pero recién estábamos mostrando que hay un problemita ahí en Montreal, ¿sí? En las oficinas de Ubisoft parece que hubo una toma de Rennes y Popper está ahí, cerquita. En cualquier momento va para ahí. Pero ¿por qué Popper no está ahí como un movilero de dominio digital? Y ya tendría que estar ahí. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. A ver, está en el mismo país. ¿Qué tan lejos puede ser? Sí, Popper, espera, una pregunta para Popper que está viviendo hace ya como 20 años, cerca de 20 años en Winnipeg, en Canadá. ¿Sabés qué nuevo impuesto tenemos en la Argentina? ¿Cuál? ¿El impuesto a la riqueza? ¿El impuesto a...? No, no. Lo único que parecía que era libre. Lo único que parecía que era gratis. Algo vi, el del aire, el del viento. Exactamente. Vamos, el impuesto al aire. Vamos. Pioneros, siempre llevamos la punta. Aprovechen a respirar ahora. En Puerto Madryn le pusieron el impuesto al aire. Así que todos los que generen energía eólica usando el aire en movimiento, más conocido como viento, van a tener que pagar un canon por usar el aire. Aparte, todas las cosas que pagan ya las empresas, porque parece como que dijéramos, yo uso el aire y no pago nada. Las empresas pagan ya millones de impuestos y todo. Ahora le subamos a las empresas de energía eólica el impuesto a la utilización del aire también. Está muy bien. Está muy bien. Y hablando de cosas que son gratis y ya no lo van a hacer más, no sé si es la noticia de Google Fotos de esta semana. Ah, sí. ¿Por qué una? ¿Qué pasó? Google Fotos, bueno, viste que siempre, no Google, Google, pero en general las empresas un poquito encuentran la forma de ponérnosla como usuarios. Google Fotos hace algunos años sacó este servicio donde te permiten sincronizar automáticamente tus fotos del Anto y tus fotos del iOS al sistemita online que tienen. Te va copiando las imágenes y te dan 15 GB de espacio para guardar en súper alta definición o en definición original todo lo que quieras. Y espacio ilimitado si aceptás que te las guarden en algún formato comprimido que tienen. Bueno, ahora avisaron que a partir del año que viene, a partir de mediados del año que viene, ya no va a ser más así. Que lo que tenés subido seguirá subido, que no te cuenta al espacio que tenés, pero de ahí en adelante todo lo que subo va a empezar a consumir cuenta, digamos, de espacio. Y cuando superes los 15 GB te lo van a cobrar, por supuesto. Así que todo lo que era gratis, que supuestamente cuando te anotabas te decía esto va a ser gratis para siempre, ¿no? Bueno, ¿quién dice para siempre? Son como los 10 mandamientos de Google que tenía, que despacito va pasando el tiempo y lo fueron borroneando un poquito, lo fueron cambiando otro poquitín. De hecho, el primero que decía, creo que le decía, do no be, o no hacer maldades, digamos, de Google, no está más. Vos entras no está. Explícitamente lo sacaron. Sí, 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 lo sacaron. No existe más. No sé cuál será ahora, digamos. Algunas maldades sí, sí, vale la pena. No sé, no sé qué están haciendo. Pero, bueno, en principio. Sí, seis meses para liberar espacio. Tenés seis meses para liberar espacio. No, te dicen que lo que estás usando está bien, lo podés seguir usando. Pero a partir del mes que viene lo que sumes lo vas a tener que pagar si quieres seguir manteniéndolo. Y si no, vas a tener que ir a alguna de las alternativas, que hoy también son todas pagas. Y si no, tenés que ir a un servicio de Google que no todos conocen que se llama Google Takeout. Está en Takeout, como delivery, digamos, takeout.google.com, que básicamente es un servicio que tienen donde vos te podés descargar absolutamente, en teoría, absolutamente toda la información que Google tiene de vos. Si lo tienen dividido por servicios, uno de ellos es Google Photos, podés entrar y te vas a descargar, te van a descargar las imágenes con sus respectivos archivos en JSON, con la metadata. Es medio de un descontrol como te lo dan, no es que te lo hacen fácil. Pero, bueno, uno podría, si se toma el laburo, descargar todas las fotos que tiene ahí, subírselas a su propia máquina, subírselas a Microsoft o importarlos en algún otro lado. Un dato interesante, yo justamente esta semana estuve jugando bastante, tratando de rearmar un servidor NAS que tuve hace mucho tiempo, porque tenía una máquina vieja y dije, ya que tenemos una máquina vieja, ¿por qué no gastemos plata en la máquina vieja? Y una de las cosas que aprendí en este servidor es que se pueden bajar todas las fotos de Google simplemente usando un comando que se llama R-Clone, que básicamente con un comando te permite bajar absolutamente todo a un disco local. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo empecé a bajar todas mis fotos y bajaron 350 gigas de fotos. O sea, está bien, bajaron rápido toda la historia, pero 350 gigas, o sea, no hay nada que... No, vos te bajaron rápido porque estás ahí... Yo quisiera bajar. Fibra óptica, sí, una fibra óptica de 20 centímetros. Pero esto es algo que, aún antes de escuchar lo de Google, que iba a empezar a correr por las fotos, era algo que siempre un poquito me preocupaba, porque, a ver, en esta casa mis chicos están con Apple, pero, bueno, mi señora y yo estamos con Google, tenemos teléfonos de Google, el Pixel, tenemos nueve Google Homes en distintas versiones, tenemos todas las fotos en Google Fotos, mi dominio personal y mi dominio de laburo están hosteados en G Suite, o sea, básicamente son dueños de mi existencia, quiera o no quiera. Y por ahí leí alguna historia que era bastante tétrica de alguien que decía que le habían cancelado la cuenta de Google y no le daban derecho a pataleo. Y, básicamente, si te cancelan la cuenta y vos tenés tu vida dependiendo de eso, tu negocio, tus fotos, tus mails personales, tus logins a otros sitios, me empecé a sentir un poquito incómodo con la situación. Por eso fue que empecé con lo de fotos, porque, digamos, que puedo perder todo, pero no quiero perder las fotos. Y ya tengo las fotos, ya las tengo bajadas, todo maravilloso. Y, justamente, largué el takeout para bajarme todo el resto de la información. Pero, bueno, si por algún motivo llegaran a considerar que hay algo que yo estoy haciendo que no les gusta, me eliminan del mundo digital. Básicamente, sí. A nosotros nos pasó con un montón de videos de dominio digital. Nos cerraron un canal porque se rayaron, no me acuerdo por qué, hace como 10 años atrás. Y, chau, adiós. Gracias por todo. Sí, una cosa que es importante. Hola, Fer. Una cosa que es importante es, bueno, considerar eso, que siempre que uno está montando toda su vida sobre un servicio de otro, lo está haciendo sobre un servicio de otro. O sea, que no hay que perder de vista eso. Y eso pasa para todo, para todo lo que hagas utilizando herramientas pseudo gratuitas, porque en algún momento eso empieza a tener costo y empiezan a, como es, a recortar prestaciones que en un momento no se cobraban. Acá hay que tener en cuenta, además, que las 15 gigas de almacenamiento va a estar distribuida entre todos tus servicios. A partir del 1 de junio de 2021. Es decir, no solo las fotos, sino los videos en HD, los archivos, los .docs, la planilla de cálculo, las presentaciones. Es decir, todo lo que tengas en la suite de ofimática de Google también va a formarte parte de eso. Una buena opción que nosotros la usamos es pagar un fin mensual. Y lo bueno es que te agranda el espacio de almacenamiento hasta 100 gigas, pero esos 100 gigas los podés compartir con alguien dentro de tu web. Mirá, yo soy favorecida porque utilizo casi un 50% dentro del espacio a Claudio, que es el que lo paga. Así que, pero bueno, es un buen truco. Yo pago por mi Gmail y me gusta Daniela. Sí, es así. Es así. El otro día, te debo confesar que empecé a hacer espacio y dije, ay, Claudio, de cualquier momento me va a echar, porque me está diciendo, le quedan 10 gigas y, bueno, los 90. 2 dólares por mes y creo que tengo 100 gigas, puede ser, de Gmail. De Gmail y todos los servicios, ¿no? O sea, para usar con el CAI, con todo. Es que si vos pensás, 2 dólares por mes por usuario, hagamos una búsqueda rápida. Users Gmail Worldwide. ¿Cuántos tenemos en este momento? Vale, 20. 1.500. Bien, pero bueno. En gran parte van a poder resolver su vida con esos 15 megas. Ahora. Pará, pará. ¿Cuántos tardaron? 1.5 billones, 2 años. Billones. O sea, un LQ. ¿Para qué dijiste? ¿Millones o dijiste? Billones. O sea, pará, son millones en inglés, ¿no? Porque no hay tantos millones en el mundo. Son 1.200 millones. Son 1.000 millones. En 1.000 millones. Es un montón. 1.000 millones de personas. O un cuarto de la, un, sí. Un quinto de la. No, no creo que un cuarto. No, debe ser un 1.200 millones de cuentas han de ser. Pero no creo que un cuarto de la humanidad sea usuario de Google. ¿Sabés que no me estás entendiendo? No, no, no. Si tenés un Android. ¿Sabes cuánta gente tiene teléfonos Android? Para tener un teléfono Android. Tenés razón. Tenés una cuenta de Gmail. Tenés razón. Tenés razón. OK. Ahí sí. Tenés razón. Bien. Sí, listo. Me creo ese número, es verdad. Pero es lo que dice, lo que iba a comentar es lo que dijo Dani, que lo dijo mejor como lo iba a decir yo. Para complementar, fíjate que como todo lo que uno hace, vos tenés que pensar en, bueno, cuál es el riesgo de que pase algo improbable y si estás dispuesta a correr ese riesgo. Por ejemplo, si vos el único lugar donde tenés tus fotos es en Google Fotos, en la nube no pasa nada porque los duendes mágicos me guardan las fotos en la nube. Y, bueno, si pasa esto, si pasa lo que dice Hernán, lo perdiste, ¿no? Te cierran la cuenta, sonaste y bafa un culo. Si vos, en cambio, o, bueno, acá podés pagar y no lo perdés. No es tan grave. Entonces, bueno, después, también lo que vos podés, esto me hace acordar a, no sé si lo conté acá, una web, dos veces lo vi en la universidad, que un papelito que decía, mirá, si encontraste un penda, iba así, grisecito, no sé cuánto, por favor, este es mi mail, ahí tengo todos los datos de la tesis, no me puedo recibir porque tenía todo ahí, no lo tenía en ningún lado. Y yo pensaba, si vos hiciste eso, no te merecés recibirte. Si vos, lo más importante de tu carrera científica, lo tenés en un penda, no tenés copia en ningún otro lado, en una cosa que se pierde, que se te lo roban, que te lo paran en el bonde, que se te... Mami, no te podés recibir con eso. Acá es una cosa, bueno, es distinto, porque en principio es más estable el sistema de la nube. De todos modos, las cosas que no querés que se te pierdan, tendrías que tener en un lado, en principio que en lo posible tengas vos el control, o tener en algún otro lado, además. La audiencia dice que usa disco de 5 y 1 cuarto, yo uso Blu-rays. El disco físico que alguien tenga acá puede ser, pero... Sí, algo más. No podés tener todos los huevos en la misma canasta, y menos si es una canasta que cuando quiere te cambia las reglas y te cobra, y cada vez más. Claro. No, y otra cosa que tengan en cuenta, que si ustedes pasan 2 años y no utilizaron una cuenta de fotos, porque una opción sería, bueno, abro 10 cuentas de Gmail, subo ahí, las uso de backup, el storage lo paga otro, y listo. Y yo reparto todas mis fotos en XN cuentas de Gmail. Bueno, si quisieras tomarte ese trabajo, ponerle, en lugar de pagarnos 2 dólares por mes, bueno, ojo, porque a los 2 años, ellos podrían, 2 años de estar la cuenta inactiva, la subiste y te olvidaste que es lo que puede pasar. Bueno, ellos pueden llegar a eliminarlo. Eso es la nueva novedad, que si pasan 2 años y no entraste, no es que te pueden bloquear la cuenta, directamente te borran todo, ni te avisan. Eso puede ser una opción. Y lo que dice es que ahora lo que van a hacer es, en Google Fotos, es usar un algoritmo para detectar fotos o vídeos de mala calidad y sugerirte que los borres. Es decir, para ayudarte, porque son buenos a que no ocupes tanto espacio. La realidad es que el espacio tiene un costo. O sea, no es gratis. Y en algún lado hay un disco rígido, un SSD, algo. Algo que necesita reflexión y que alguien lo mire. Ellos son los dueños de la pelota, muchachos. Entonces, cuando ellos agarran la pelota con la mano, se terminó el partido. Si vos querés jugar en la cancha de ellos. No, eso está perfecto. Y está claro que el espacio no es gratis. Lo que no está bien es que te digan que es gratis. Y tiempo después te dicen, no, mira, estamos repensando y tan gratis no era. Vamos a ser un poquito menos gratis ahora. Digo, está perfecto. Pero me parece que acá pasa cada vez más, ¿no? Hay una falta de transparencia en cómo están encarando el negocio. Durante años te hicieron el lock-in. Digamos, fíjate lo que te pasó a vos, Hernán, que bajaste 350 cidades de datos. Y como decía Fer, acá en Argentina, genial. Somos usuarios cautivos de Google. A pagarle los 2 dólares por mes porque imposible bajar esa información. No, allá por lo menos tenés el ancho de banda para hacerlo. Acá para conseguir ese ancho de banda tenés que poner todas las cintas en un buque y traerlo por el océano. Es la única manera. Claro, le mandamos los discos que los cargan y los mandan de vuelta. Va a ser más rápido. Se me está ocurriendo un negocio. Igual, díganos. Por favor, necesitamos un negocio, Popper. Y en dólares si se puede. Bajada de fotos de Google a disco rígido enviado vía FedEx a Buenos Aires. Sí, pero eso me conviene pagarle a Google, Popper. ¿Sabés lo que más sale mandar algo a Buenos Aires? Una pregunta sobre esto del costo que tiene el servicio. Vos decías, Joel, que ellos dicen, bueno, vos lo que tenés, si ya lo tenés, ya está y no pasa nada. Te cobramos cuando excedas. Pero en el caso, ponéle de Hernández, donde el contenido que vos tenés excede el límite a partir del cual pagás. Pero empiezan a cobrar, dicen algo respecto a eso. Mirá, seguro que dicen es lo que ya tenés no cuenta. OK, listo. A partir del cambio vas a empezar a sumar. Lo que ya tenés es cero. Ahora, puede ser que dentro de un año te manden otro mesito y dicen, mira, lo que ya tenías, dentro de 6 meses, ahora también va a contar. Porque tu espacio ahora nos cuesta más que antes. Esto en teoría corre hasta a partir del 1 de junio de 2021. O sea, que lo que tenemos que hacer es subir un montón de fotos a Google Fotos ahora a ver qué pasa. Y el 1 de julio de 2021, ver qué sucede. Yo voy a hacer, para hacer la prueba, voy a hacer un file de 15, ¿cuánto es? 15 gigas, todo lleno de cero, viste, con d, d, y f igual barra d, barra cero, o f igual myfile.dat. Y subo eso. Y bueno, a ver qué onda. Si después te dejan editar las fotos que tenés sin penalizarte por el consumo de espacio, por ahí en ese file de 15 gigas que es una sola foto, podés empezar a usarlo para con ediciones meter otras fotos adentro. Claro, ahí está, claro. Entonces ya está. Todo eso lo hacemos en el Nero Duño. Es buena. Esa idea es una, ves que el brainstorming funciona. Yo tuve una idea que estaba buena, vos la mejoraste un montón. Voy a hacer definitivamente el file y lo voy a subir. Sí, falta el chacal que la arruine, pero bueno. Que diga que no puede abrir el PDF. Aprovechemos que no está. Bueno, eso, ahí está. Lo ponemos .pdf, así es, inhaqueable hasta para el chacal. ¿Qué te parece? Todo lleno de cero. Ahí está. Che, vieron que la semana pasada, bueno, estuvo, este, firman, estuvimos hablando del chico este, Mateo Salvato, ¿no? Y la semana, este domingo, creo, el sábado o el domingo, estuvo también Gino Tubaro en los medios, en el programa de Mirta Legrán, que conduce la nieta ahora, donde también aprovechó en un momento medio para, había un par de políticos ahí para pegarles un poquito, con un argumento un poco raro de que no conseguía filamento, cosa que se consigue, pero no importa. Me parece que quiere seguir también un poco la línea así de la bajada política, ¿no? Como para, que me parece bien, ¿no? Que aprovechen estos pibes más jóvenes, que tienen 20 y algo de años, que no están tan contaminados, y de golpe los invitan por un tema, y hacen también su queja al emprendedor. Obviamente cualquier emprendedor argentino tiene, porque emprender en la Argentina sabemos que es sumamente difícil. Así que si bien el argumento que dio de que el filamento que le pagó a un proveedor después no se lo dieron, porque cambió el dólar, o una cosa así que es rara, porque filamento se produce en la Argentina, si bien el insumo es importado, me parece bien que, ya que tiene un par de políticos ahí, los cachetea un poco. También desde un poco desde la impunidad del pibe de 20 y pocos años, que por ahí se anima a decir más lo que piensa, ¿no? Pero bueno, capaz que en breve lo tenemos también, la fórmula Salvato-Gino, o Gino-Salvato. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Yo creo que igualmente puede ser útil, y ojalá, ojalá las nuevas generaciones vengan a arreglar todas las cosas que hasta ahora no se pudieron arreglar. Hacemos un pequeñísimo, 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 pequeñísimo corte, y ya volvemos enseguida con más Dominio Digital. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto, y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más, contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos dedicando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital. Bueno, ya estamos nuevamente. Gracias a todos los que están ahí. Che, mañana tenemos, si no cambió nada en las últimas horas, porque había algunos temas de posible postergación, lanzamiento de nueva misión de SpaceX rumbo a la Estación Espacial, en este caso con 4 astronautas. Así que estaremos transmitiendo con un, por supuesto, con la presencia de Pablo de León, todo lo que suceda con esta nueva misión a la ISS, a la Estación Espacial Internacional. Usted sabe que yo participo en un grupo de... De astronautas. No, sí, también. Pero bueno, es un grupo de ovnis y extraterrestres en Facebook. Y el otro día pasaba a la Estación Espacial Internacional sobre Buenos Aires. Entonces publiqué, dije, acabo de leer en la Deep Web que va a pasar una nave espacial tripulada sobre Buenos Aires. No sabés el revuelo que se armó. Y yo lo mentí. Es cierto, vos no dijiste nada falso. Y era verdad, era verdad. Y uno decía, no, pero qué, otro borracho. No, no, en serio. A las 20.45 va a pasar sobre Buenos Aires una nave espacial tripulada. Es el dron de AISA que hace el mapeo de la pileta de natación y después te tiene la factura con la... ¿Qué pasa? ¿Que AISA tiene un dron? Claro. No, 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 AISA pero contrata servicios. Justamente, utiliza dos que cruza. Cruza lo que sería una especie de auto tipo Google Maps, viste, mapeo que te mapea el frente y después te hacen mapeos aéreos. Y después eso lo comparan y entonces si tu frente ha variado, si tu vista aérea ha crecido o aparecen cosas raras como pileta de natación, entonces, pimba, factura de agua reajustada. Igual... Así que capaz que se la desa, ¿eh? Perdón, si el agua es medida, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. No, 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 no estoy hablado. Usted se mira el ombligo, la camisa. La Argentina es más amplia. ¿Usted cree que en los country el agua es medida a la camisa? Y no sé. ¿Usted por qué vive ahí en pleno centro a tiro de fusil del obelisco? Pero no, no, no. No hay que mirar el ombligo. No sé. Mirá, hablando de agua... Yo tengo una pregunta porque hablé poquito. Tengo una pregunta acá para el amigo Joel y el amigo Monticelli. Te pasa todo, pero fundamentalmente para ellos dos. ¿Ustedes saben quién es Guido Van Rossum? ¿Guido Van Rossum, el creador de PHP? ¿O de Python? De Python. De Python. Se pasó al lado oscuro. ¿Qué pasó con Guido Van Rossum? Se había jubilado. El tipo dijo, ya está, listo, como la rea, ¿viste? Decidió jubilarse y después dijo, es muy aburrido esto estar jubilado. Y entonces entró como empleado a Microsoft. Así que vaya a saber... Mirá vos. Vaya a saber qué es eso. Es como si te dijiste, che, vengo, no sé qué. Ah, bueno, Pichi no es. Exactamente. Desde el año 90 que le viene dando rosca a Python, así que Pichi no es, pero se unió ahí a la edición de desarrolladores de Microsoft. Dejó su jubilación y bueno, veremos a partir de ahora en qué proyecto del lado oscuro, como dijo Claudio. Qué transformación que está haciendo Microsoft, ¿eh? Para mí, antes era el lado oscuro y hoy los miro para que nos salven de Google. Bueno, pero... Siempre se necesita una competencia porque si no... Visual Python, mamá. Sería un golazo. Visual Python, ahí sí que la arruina todo. Claro. Fíjate que son muchas cosas. Y de hecho le están tirando unos centros a la comunidad de free software enormes, ¿no? Desde, primero, desde hace unos tiempos con esto del Windows Assistant for Linux. Bueno, sacan software para Linux también, ¿no? Edge salió para Linux. El vuelco que dieron en ese sentido es impresionante. Claramente la estrategia anterior no se había funcionado. Así que bueno. Bueno, la compra de GitHub para mí fue el punto de inflexión. GitHub, bueno, guarda, cuando ellos compran CyanogenMod, ¿se acuerdan? que CyanogenMod es una variante, una distribución de Android. Viste que Google saca, tiene el Android y tiene una versión free software open source que vos te lo podés compilar. La mayoría de los ROMs que usamos nosotros, que son ROMs libres, están basadas en esa versión free de Android. CyanogenMod era una de las grandes, 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 y Microsoft la compra, pero la abogó. Microsoft cuando la compra fue la época del Windows Phone y no sabíamos si iba a usar Android en su teléfono o qué iba a hacer, al final la abogó y se cerró. Y ahí salió Lin y Joe Ben diciendo, bueno, pará, no es tan fácil, la comunidad no desaparece y terminó sobreviviendo con otro nombre. Pero en el que estaban medio como en la transición ahí, ¿no? Así que, bueno, no sé qué pasa ahora. Muy fuertes con Azure, para mí, como decía, el tema de GitHub no es menor en retomar una estrategia de, digamos, Microsoft durante muchos años se dedicó, si querés, a la Cisco a capacitar a los técnicos, ¿no? El técnico capacitado por Microsoft después elige Microsoft. Ponique me va a corregir si no es así, pero, digamos, es una estrategia. Y hoy vos tenés una infinidad de desarrolladores que se autocapacitan, ¿no? O se capacitan a través de Internet y están encontrando su cobacha, su lugar donde vivir, su código, en GitHub y lugar donde publicarlo en Azure y lugar donde generarlo con Visual Studio Code. Están como rearmando toda la misma estrategia, pero desde el lado mucho más aperturista que para mí, claramente, les está resultando y están logrando tener una comunidad amiga en vez de, creo que nosotros los viejos les seguimos diciendo que son el lado oscuro. cuando vos haces con esa estrategia es muy difícil que funcione si no es abierta, ¿no? Si vos tenés una estrategia hacia el desarrollo de software que es necesariamente colaborativo, no te queda otra que empujar hacia la apertura porque si no es muy difícil que sobreviva, ¿no? ¿Cómo cerrás? ¿Entendés? Entonces, en ese sentido tenés razón, que no fue el caso de CyanogenMod, por ejemplo, o en la etapa anterior. Ahora me parece que sí, no solamente por lo que hacen sino porque vos ves que en realidad les conviene colaborar o cooperar con la colaboración abierta, digamos. Así que sí, estoy de acuerdo con tu análisis definitivamente, yo. Bien, bueno. Rasmus Lerdos es, poné que el de PSP. Me confundí porque tiene el nombre de Primo. Hacemos un último corte aquí en Dominio Digital y ya volvemos. ¿Quieres alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y entérate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft .com.ar obtener tu nuevo dominio internacional .com .net o .org IncrediName Tenemos de todo para vos un programa bien completo en tus parlantes dominio digital un programa de radio hecho a tu medida Bueno estaba leyendo acá una información actualizada del tema de Ubisoft que parece que tiene una toma de rehenes información oficial dice trágicamente parece que las oficinas de Ubisoft Montreal ubicadas en San Loren han sido secuestradas por un grupo armado de acuerdo con la autoridad de varios empleados de la compañía han sido forzados a permanecer dentro de las oficinas desde la madrugada de hoy mientras que un cuerpo policíaco ya rodea las instalaciones para lidiar con la situación no sé en fin esto que está pasando que no tenemos demasiada demasiada información que está sucediendo ahí en Canadá donde nunca pasa nada pero bueno hoy parece que pasa y había una posible aparentemente lo que dicen toma de rehenes en ahí en las oficinas de Ubisoft en Montreal en Canadá así que bueno en fin esperemos esperemos que no sea nada y que se resuelva esto si es que es así aunque yo sigo pensando que por ahí es alguna movida de prensa algún juego nuevo alguna cosa pero ojalá sea así prefiero mil veces a que haya algún problema más grave bueno vos vos te parece que van a hacer todo eso por prensa no deberían ¿no? no si es por prensa es para matarlo porque yo creo que no yo creo que no yo creo que algo debe estar pasando pero este qué sé yo medio raro medio raro en Canadá que nunca se supone que nunca pasa nada ¿sí? si nunca pasa nada no cuando pasa pasa mal cuando pasa pasa el ser bueno en fin bueno che gracias de nuevo a todos los que están del otro lado siempre acompañándonos recuerden que Domino Digital se emite se emite todas las semanas a las 5 de la tarde hora de Argentina y recuerden suscribirse acá a nuestro canal tocando en la campanita para poder suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les avisen cuando aparecen cuando aparecemos en vivo además normalmente aparecemos con otras cosas en la semana que no tienen horario como es la caldera de Regis y el otro programa que se hace en este mismo vaticanal bueno bueno ustedes vieron que en los últimos años ha estado aumentando mucho la venta de libros digitales aunque la venta de libros físicos sigue estando vigente pero la competencia por parte del libro digital es bastante intensa sobre todo en épocas de pandemia donde ir hasta la librería hacer recorrido tomar un café y de paso comprarte un libro empezó a ser complicado en España hay un estudio que divulgó Segal que la Confederación Española de Gremis y asociaciones de libreros que nuclean las librerías digamos dicen que durante la pandemia el 70% de los libros comprados se compraron online y casi la mitad de ellos se compraron a través de Amazon y solo 6 de cada 100 librerías físicas pudieron vender un libro entonces ¿qué hicieron? se juntaron entre todos los asociados a esta confederación y armaron un sitio que se llama todos tus libros punto com que son librerías físicas entonces vos podés registrarte por supuesto en el sitio y comprar ahí el libro que quieras en la librería que esté más cercana a tu domicilio la idea es justamente evitar utilizar transporte es decir para que sea algo más ecológico y además favorecer al comercio de cercanía así que lo que hicieron fue hacer eso son una gran cantidad de librerías y vos te logueas en el sitio y compras y el sitio no no hace intermediario sino que solamente publica tu stock y vos elegís dónde comprarla dentro de lo que lo que más cerca de tu domicilio esté y la venta la hace directamente la librería no es que hay una intermediación o un servicio de pago o nada lo único que hacen sí es el sitio es manejar el stock y publicar los libros y las ofertas y todo ese tipo de cosas me pareció una muy buena estrategia justamente por supuesto esto necesita la mediación y que se ponga un montón de gente de acuerdo pero me parece muy interesante para favorecer que vos compres en tu negocio de cercanía primero favoreciendo a tu comunidad y después reduciendo mucho el impacto ecológico digamos de tu huella de carbono ahí en tu comunidad me parece una buena iniciativa para adoptar no solo el libro sino en cualquier otro rubro que haga que los negocios de cercanía sean más favorecidos estará mantenido supongo colaborativamente con el sitio de todas las personas capaz que mantener directamente la confederación que es una asociación sin fines de lucro que lo que hace es nuclear a todos los comercios seguramente será el que está a cargo del mantenimiento del sitio pero bueno en la Argentina hay millones de asociaciones de todo tipo que nuclean a rubros o a comercio o a industria del mismo tipo por supuesto tenés que poder entender y tener ganas de asociarte con tu competencia en algún punto pero me parece que es algo interesante y que a la larga siempre va a ser beneficioso porque lo que pasa por la vereda va a entrar a tu local pero por ahí además que es mejor y que estaba a 10 cuadras y yo sabía que tenías ese libro y bueno y además es mejor eso perdón es mejor eso que un intermediario mejor que esa esa plataforma la mantengan con esa estructura y no con un intermediario que se lleve una tajada así que bueno bueno algo interesante para mostrar que me pasó a mí bueno algunos de ustedes saben que me gustan los teléfonos hace poquito me compré este libro oh no se ve bueno se llama Phone Losers of America la historia de los freakers y hackers y todo eso bueno no importa es un libro muy entretenido lo que me llamó la atención de este libro más que nada a ver si lo puedo mostrar es la última página a ver si se llega a leer no no se ve el croma te hace líos el croma bueno básicamente la última página dice Made in the USA 8 de octubre del 2017 el día que lo pedí por Amazon lo pedí por Amazon lo imprimieron y me lo mandaron cosa que realmente me sorprendió muchísimo nunca me hubiera imaginado y es digamos está perfecto tapa dura o sea realmente no me imaginé que estaba esa tecnología disponible para que cuando uno pide un libro en papel se imprima y te lo mandan sí es un servicio que te cuento se llama tapa blanda que lo que hacen de hecho vos viste que yo tengo un libro que es buenísimo un libro buenísimo de tengo varios libros publicados en Amazon uno que es este que es obras breves para microteatro que son libretos de 15 minutos para 2 o 3 actores de paso a paso el aviso y una de las opciones es esa que es yo la persona que lo pide le imprimen el libro y se lo mandan incluso a mí como autor me ofrecieron comprarme mis libros impresos a un valor muy bajo a 2 dólares el libro una cosa así que digamos para nosotros es caro acá pero dice usted como autor ¿quiere que le mandemos 50 ejemplares de su libro a 2 dólares cada uno? y justamente lo que hacen es eso es imprimirlo y en el momento te lo te lo mandan o sea que con esto desaparece el stock o sea eso de fabricar libros que no sabés si vas a vender bueno fabricás uno vendés uno fabricás se fabrica por por unidad como ha pasado con tantas otras cosas bueno es interesante para nuevos autores porque porque muchos los nuevos autores no tienen ninguna posibilidad dentro de una editorial es muy difícil que una editorial te te elija para publicar un libro o sea hasta llegar ahí pasa mucho tiempo y quizás esto es una opción interesante porque podés inscribirlo a su costo sí pero pero bueno ahí no tenés todos los servicios que hace una editorial que es arreglarte los desastres que vos hacés cuando escribís un libro porque la parte más compleja es esa claro es la edición la autopublicación es lo que permite autores como yo que en vez de ir a golpear o sea cuál es la ventaja de sacar un libro a través de una editorial que tenés la distribución y el sello de la editorial atrás entonces tu libro va a estar en un montón de librerías de todo el país cuando uno hace su autopublicación bueno digamos es más fácil desde la burocracia porque no tenés que ir a una editorial golpear la puerta esperar dos años que te den bolilla porque si no sos un tipo muy conocido por ejemplo si el chacal decidiera sacar un libro seguramente se lo sacan en 10 minutos cambio voy yo y me dicen no, espera a ver y usted ¿y quién lo conoce? bueno entonces la autopublicación es muy casi les diría la opción más rápida y justamente la tecnología permitió que la autopublicación sea de algún ejemplar 1, 2, 3, 4 no una tirada de 2.000 3.000 5.000 que no sabés si lo vendés o no o lo terminás regalando así que sí, bueno la autopublicación existe en todos lados lo interesante es esto que te da la posibilidad de vender en otro país o sea porque acá vos podés publicar probablemente el costo sea similar a de 2 dólares si haces una determinada cantidad de libros y vos lo podés vender por tu cuenta lo que pasa que cómo haces para mandar el libro a Estados Unidos lo interesante es que sí, seguro seguro bueno ya que hablamos de libros de paso un poquito de autobombo familiar una nota en la nación Bustagramer tres cuentas para acercarse a la lectura que habla de justamente lo que serían estos serían los como decían los influencers que no cobran por su trabajo entre esos aparece una chica muy inteligente y muy linda que es mi hija Olivia que justamente se dedica a todo lo que tiene que ver con reseña de libros así que después busquen en la nación Bustagramers y van a encontrar esta nota donde se sugieren cuentas a seguir de justamente los que hacen reseñas que justamente a diferencia de otro tipo de como les decía de toda esta gente que se supone que son los que fijan opinión y los que claro lo que se dice influencers en este caso son influencers culturales pero que todo lo que influyen no está pagado porque las editoriales no les pagan para comentar libros bueno por eso tienen seguidores que no se diga cuenta de la editorial por eso tienen seguidores que por eso tienen seguidores porque claro lo que yo siempre dije de este programa acá como no tenemos compromisos comerciales digamos profundos digo nunca tuvimos muchos anunciantes podemos ser más libres a la hora de opinar en cambio cuando ya en cualquier medio te condiciona siempre algún anunciante porque bueno no podés a ver si lo tengo en Microsoft esos anunciantes lo puedo criticar y se complica lo hemos hecho lo hemos hecho siempre pero bueno corre marriado que te digan che pero pará yo te estoy bancando porque siempre podés una decisión tuya querés conservar el anunciante o no claro una decisión de querer sostener la opinión de una comunidad independiente y por ahí pedirte derecho a réplica a mí me parece más importante eso tener un derecho a réplica donde yo puedo puedo plantear cuál es mi estrategia en vez de sacarte el aviso me parece que por eso acá por las dudas hablamos mal de todos claro tení un truquito para comentar los usuarios de terminal no sé si tenemos un rato si en la radio nos corría más acá acá tengo un poquito más de margen nos podemos pasar mientras haya alguien del otro lado a ver a ver para la gente usa la terminal hay muchas razones por las cuales usamos yo en particular bueno la mitad de mi tiempo me la paso programando pero no uso solo la terminal yo necesito el output tiene que ser una cuestión gráfica por ejemplo uploads análisis y demás ahora tengo una dificultad que es que muchas de las cosas yo la corro en una máquina remota una máquina remota que está del otro lado del charco de modo que hacer una devolución gráfica de eso vía la conexión de SSH es muy lento para lo que lo usan o lo que me conocen cuando vos haces una secure shell a otro lado vos podés conectarte pidiendo que se forwardeen X11 o sea los comandos si querés entre comillas gráficos entonces vos podés abrir una ventana y se te abre tu máquina a mí eso me tarda infinito porque tengo no mucha latencia pero es muy lejos resulta que las máquinas modernas y las terminales modernas soportan protocolos gráficos ¿qué significa esto? que dentro de la misma terminal pueden dibujar píxeles y mostrarte una imagen yo había visto ejemplos de eso pero ahora hay como protocolos estandarizados que están desde hace algunos años de lo cual bueno el chacal podría explicar mejor una de las cosas que permitió eso es que en realidad las placas gráficas no están rendereando como las viejas máquinas los caracteres directamente renderían el dibujo la imagen casi como que hay un paso intermedio entre que la terminal del sistema operativo manda un carácter y la placa de vídeo rendería eso en una imagen antes la placa de monocromática y demás no vos mandabas los ASCII y la placa te mandaba los ASCII a la pantalla y bueno ¿a qué va todo esto? esta nueva posibilidad de que la terminal te permita a vos dibujar píxeles permitió la definición de estos protocolos y que sin necesidad de hacer el forward del X vos puedas ver un gráfico en tu propio terminal en una máquina remota y eso es lo que yo le quiero mostrar ahora yo voy a usar ahora una terminal que se llama Kitty que yo no la conocí en realidad yo uso otras terminales esta está buena y les voy a mostrar cómo es que cómo es que esto funciona básicamente voy a correr un script que digamos te voy a darle el crédito a una persona en Twitter que se llama ThingscapeTip después se los mando por acá que hizo este script para convertir una tabla de datos de texto en un SVG ¿sí? y con eso con otro comando lo muestro en la terminal ¿sí? entonces por ejemplo yo acá estoy en mi mafia ¿no? tengo acá de estos scripts y por ejemplo te voy a mostrar acá si yo estoy acá conectado en mi máquina ¿sí? yo pongo iCat out.png ¿sí? que es un archivo de imagen y me lo muestra acá en la terminal ¿sí? fíjate que yo acá puedo seleccionar y acá no porque esto es gráfico ¿sí? y esto funciona remoto y yo les quiero hacer el ejemplo yo me voy a conectar a una máquina remota del laburo y voy a correr esto mismo ¿sí? la clave 1, 2, 3, 4 este y lo primero que les voy a mostrar es que si yo en esta máquina remota levanto una cosa que pide X se va a quejar de que no puede forwardear X para que vean que no estoy haciendo trampa ¿sí? porque mirá mirá lo que tarda en devolverme esto que ni siquiera me tira el error de que no puede forwardear X así que lo vamos a cancelar esto ¿sí? y entonces me voy a scripts y voy a correr fíjate tengo un archivo que se llama datas que es básicamente un archivo de dos columnas ¿ves? que tiene y con este script que de thingscape.de este voy a voy a hacer así mirá hago el cat se lo mando a este script que está hecho en AWK lo convierte en SVG y lo muestra en pantalla tiki va a tardar un ratito y te lo muestra en pantalla entonces te permite esto que vos estás en una máquina remota si vos necesitas hacer alguna cosa gráfica sencilla te lo pones en la misma terminal y vuelve esto es genial Kitty tiene su propio protocolo ¿sí? lo que te permite es eso a mí el workflow ¿entendés? a mí me resuelve un montón de tiempo ¿sí? un montón de tiempo este truquito así que es genial así que quienes usen terminales a eso estaba diciendo hay dos que se usan uno es este Kitty ¿sí? que cómo hace para mostrar el no esas imágenes las tengo en otra carpeta el Kitty tiene un protocolo propietario y después hay otro protocolo que se llama Sixcel que ese lo están adoptando varias terminales ¿sí? ahora ¿cómo hace para mandarte la foto? porque vos fíjate no me lo mandó por X entonces de alguna forma por la terminal serie lo manda ¿sí? lo manda codificado como si fuese un string grande de ASCII que si el terminal soporta la librería lo interpreta como una imagen ¿sí? con un protocolo de Sixcel es Xcel y este es un protocolo propio y va todo por el serie todo por la terminal serie en vez de imprimirte la A el carácter B lo que sea tira ese string que si vos lo sabés interpretar o si estás soportado te muestran la imagen así que genial Kitty es un hermoso terminal si lo quieren probar y hay mucha gente que lo usa yo lo aprendí con este truquito así que bueno quería compartir el truquito ese con la audiencia bien bueno muchísimas gracias Monticelli muy interesante y nosotros cuando hacemos pruebas no es que las hacemos en cualquier computadora nos metemos en una de las máquinas donde se creó la World Wide Web ¿no? o sea por ejemplo nos la enchufaron es la de la web nos la enchufaron para dominio digital ¿cómo se llama? ¿una Next? una era una Next sí yo la vi un par de veces bueno una vuelta les saqué la foto con ustedes sí, sí con la página dominical colgada en el primer web server de la historia muy bien bueno ya nos estamos yendo gracias a todos los que están ahí quiero agradecer muy especialmente a los que enviaron a nuestros suscriptores por supuesto y a los que nos envían sus ofrendas en dinero que son muy valoradas por supuesto Osorio que es casi para nosotros es un ícono de este programa gracias a Balistarius y a Gastón Ferreiros por sus aportes anduvimos medio flojos de aportes pero nosotros valoramos muchísimo todos los que colaboran con dominio digital ¿sí? así que bueno gracias a todos los que están ahí si es una Next Cube fue el primer primer server que está exhibido ahí en el CERN está en un lo tienen ahí en una cajita de cristal por las dudas Claudio no sé si leíste los comentarios que habían en Twitch pero estaban sugiriendo algunas ideas de cómo levantar más aportes no sé no tengo ni idea Twitch para mí es un mundo nuevo no entiendo nada de Twitch la incluí a Daniela con eso te digo todo ajá vos decís que Daniela tiene que ponerse más sexy una cosa así y con eso no para eso lo tenemos a Ponique pero no vino hoy ¿para qué? ¿para ponerse sexy? no deja prefiero que no le encanta disfrazarse le encanta disfrazarse se pone bikini cualquier cosa hace Ponique habría que conseguir ese video que hizo Ponique vestido de mujer para su trabajo una vez había que ver de dónde lo sacamos pero bueno en fin che bueno gracias 11 en Twitch ¿qué tal? veníamos de 2 3 horas 11 no sé muy bien qué es Twitch no sé muy bien para qué sirve pero vamos a ir vamos a ir generando por ahí ese espacio Daniela vestida como Sol Pérez podría ser Daniela vestida como Ponique esa es más fácil esa es más sencilla te diría puede ser ¿por qué no? así que bueno gracias Matías Benítez por estar ahí siempre presente gracias Fernando Monticelli gracias Hernán Popper Joel Chornik muchas gracias gracias por por acompañarnos y a todos ustedes que están del otro lado recuerden que mañana seguramente vamos a estar en vivo a la noche tipo 7, 8 de la noche después vamos a confirmar bien el horario este si es que tenemos el despegue de esta nueva misión que va a la Estación Espacial Internacional así que estaremos comentando todas las este las instancias de este lanzamiento una nueva misión de SpaceX este en este caso con 4 astronautas rumbo a la a la Estación Espacial Internacional así que bueno nuevamente gracias a todos por estar ahí gracias por acompañarnos nos volvamos a encontrar en 7 días o mañana o en cualquier momento con la caldera de Regis el otro programa que sale en este canal recuerden suscribirse toquen de suscribirse y en la campanita para enterarse cuando estamos al aire nos vemos que anden muy bien gracias por estar ahí abrazo para todos chao gracias gracias